demás van a empatar también entonces todos van a subir menos al esca lo que resultó en la tabla que ya conocemos tú subes a la melaza le das los seis puntos para empatar con alana que era la quinta que un amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues en esta ocasión todos se sorprendieron porque rome literal captó toda la nominación y nominó de acuerdo para que salieran este más nominados y al esca sabía que aunque le diera los puntos no iba a salir nominada entonces esto fue lo que dijo mente ayer al dín con tres puntos y los demás por su lealtad le dieron su punto de más van a empatar también entonces todos van a subir menos al esca lo que resultó entonces tal cual justo como lo hizo fue como sucedió al es que quedó fuera y ahí tenemos al esca diciéndole a rome tenías razón de igual manera lo pilló se quedó con cara de que decide que rome sabe muy bien de número la tabla que ya conocemos tú subes a la melaza le das los seis puntos para empatar con alana que era la quinta dentro de la placa y dejas afuera al esca y bueno y romel pone su cara de yo ya lo sabía pero bueno justamente ahí es como quedaron los nominados ya quedó todo aclarado como es que se dieron los puntos como como no mira como nominaron cada uno ahí está ahí está lupillo viendo cómo es que nominó también pero bueno déjenme saber los comentarios que opinan al respecto de esta situación de cómo es que al esca se convirtió en finalista pero bueno vamos a ver un poco sus comentarios adiós adiós adiós